Por puro amor, solo estoy yo Nada me hace falta, solo una mirada Y que la fuerza del destino te une a ti de nuevo a mi Por amor Me imagino que es una impresión muy fuerte para usted ¿Impresión? ¿Impresión? ¿Te aprovechaste de ella, desgraciada, criminal, sinvergüenza? Entiendo que se ponga así, pero Maripaz y yo nos hicimos novios así ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Este desgraciado puerco embarazó a tu hija Si le caes bien a ese hombre, más posibilidades tenemos de que nos dé el crédito para levantar el rancho Mamá, esas personas, si nos van a ayudar, lo van a hacer independientemente de como yo vaya vestida Y ya sé que tú manipulaste a Maripaz para que se casara con David, pero yo no soy así ¡Ay, no me hablas así! ¿Cómo te atreves a pegarle a tu hija? Es que es un egoísta que no piensa en nosotros No le importan nuestros problemas ¿Esperas, papá? Pégame, es lo que quieres, pégame Pégame, papá, si es lo que quieres ¿Ah, sí? ¿Quieres? A mí no me retas, muchacho, empecil A mí no me retas ¿Qué pasa? Dime otra vez si quieres Pero me voy a divorciar, quieras o no Eso está por verse ¿Qué hace la abuelita más linda del mundo levantada a estas horas? ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente qué me pasa Mi mamá tiene razón ¡Estás loca! ¡Loca de remate! Es guapo, educado, tiene tierras Además es güero, nadie va a pensar que es hijo de un obrero ¡No quiero y punto! ¿Por qué, mamá? ¿Te interesa? ¡Tú a mí no me faltas al respecto! Mamá, las dos somos mujeres Y aunque a ti ya te llegó la menopausia ¿Todavía tienes ganas o no? Se le hace que ahora sí te volviste loca ¡No me quieras ver la cara de estúpida! Agüe, controlate, amor Ahora sí pienso Que estás lista para el panicomio Ven, maripas Gracias, mamá Nunca pensé que me apoyaras de esa manera ¿Eh? Bueno, pero ¿qué pasa? Te devuelvo la cachetada que recibí de tu abuela por tu culpa Ahora escúchame bien Quiero que llegues a un arreglo económico con Iván ¡Y le dejes al niño! ¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué te pasa? Mamá, este engendro Este engendro fue con el juez Y pidió la patria por buscar al niño Y todavía consiguió que mi papá la apoyara Yo tengo todo el derecho del mundo a meterme donde yo quiera ¿Cuál derecho? ¿Sólo porque eres una vieja caduca? ¿Estás loco? ¿Qué te pegué? ¡Qué te pegué primero! ¡Mamá! ¡Déjala ya! ¡Déjala! Es cierto Yo te pegué primero Hola, hija Pasaba por aquí ¿Qué significa esto? Mamá, mamá No es lo que piensas Camilo solamente vino a visitarme Y como estuvo en el campo Pues quiso... ¡Ay, eres una descalada! ¡Ya basta, mamá! ¡Es la última vez que me pegas! ¡Soy una mujer libre! Pues que me metan a la cárcel ¡Feliz! Papá Me sitio en el país ¿Qué pasa? ¡Chismosa! Tú tampoco eres una blanca palomita ¡Ya cállate, niña! ¡Todo el mundo sabe que este es un delincuente! ¡Hasta estuviste en la cárcel! ¡Qué te pegué! ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Cómo te atreves?